El coordinador ponente hizo la presentación del proyecto de ley y lideró todo el debate en el día de hoy. Mañana seguiremos a la una de la tarde, ha sido citada la plenaria de la Cámara de Representantes nuevamente. Anunciarle al país que estamos en conversaciones con el equipo técnico que designó el Fiscal General de la Nación. A las siete y media de la mañana nos vamos a reunir en el Ministerio de Hacienda con los abogados de la DIAN para tratar de concertar el articulado en lo referente a la penalización de la evasión. A todos nos interesa combatir de manera muy eficaz el flagelo que afecta a las finanzas públicas que es la evasión de impuestos. Creemos que es un delito tan cuestionable como la corrupción. Evasión y corrupción son dos caras de la misma moneda. Y deben recibir todo el peso de la ley. Por eso mañana a las siete y media de la mañana seguiremos en la concertación del articulado en lo pertinente a la penalización. También tenemos por la mañana una reunión de trabajo con una comisión que designó la plenaria del Senado para revisar las proposiciones. Aquí en la Cámara de Representantes yo diría que ya se ha avanzado en más de un 90% del articulado. De manera que mañana en la tarde seguramente se terminará la discusión para que podamos también concentrarnos en la aprobación en el Senado de la República. Parte de tranquilidad. Va bien la discusión. Ha sido muy amplia, muy detallada, con intervenciones sobre prácticamente todos los temas. Y pues mañana seguiremos en un proceso que es un proceso de dos meses con reuniones diarias, con foros, citaciones de las comisiones terceras, reuniones de los ponentes, amplia transparencia para que el país tenga la plena tranquilidad de que este proyecto no se está improvisando, sino que se está debatiendo con todo el detalle y con todo el rigor que exige un tema tan importante. ¿Ministro, se van a grabar tres de los productos de la canasta familiar? ¿Perdón? ¿Se queda pendiente? Para mañana. Faltan varios temas. Faltan los temas de penalización, faltan los temas del IVA, faltan algunos temas, temas de las cooperativas, por ejemplo. Hay una serie de temas que están todavía pendientes, pero el grueso del articulado ya fue aprobado en el día de hoy. ¿Ministro, se van a grabar tres de los productos de la canasta familiar? Bueno, vamos a mantener exentos todos los productos que hoy no tienen IVA. Todos los alimentos, las verduras, las frutas, las carnes, los huevos, la leche, los útiles escolares, el transporte. Esos productos que son esenciales para todos los colombianos siguen exentos. Todos los productos que ya están exentos se mantienen exentos. Y además, esos productos que tenían algún tipo de gravamen como maquinaria agrícola, también se les reduce el IVA. De manera que ese es el propósito con el que hemos trabajado.